Yo me le acerqué y fijo la miré, ofrecí un trago y al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada, que ya me dijo que rank y que nada pasaba. Yo me le acerqué y fijo la miré, entre par de copas una nota loca, ya me dijo que rank y que nada pasaba. Para mí es un placer conocerte, dime tu nombre que a lo que quiero proponerte. Relax, soy el único que quieres hablar, conóceme primero que no te arrepentirás. Quiero que la maldad no domine y que el deseo haga que conmigo termine. Si es que te sientes sola, ya no te va a llorar, cápate conmigo y quítate la sola mamá. Y hoy voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré, mi historia con tu cuerpo que tu mente plasmaré. Y hoy voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré, mi historia con tu cuerpo que tu mente plasmaré. Yo me le acerqué y fijo la miré, ofrecí un trago y al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada. Ella me dijo que rank y que nada pasaba. Me le acerqué y fijo la miré y entre par de copas y una nota loca. Ella me dijo que rank y que nada pasaba. Y aún haciendo efecto en la copa, el calor, la presión, la tensión, nuestra ropa, la curiosidad y la intensidad. Hicieron que tú y yo nos fuéramos al más allá. Tu cuestión de segundos, me engañaré de tu mundo. Te enseñaré el camino, voy a cambiar tu diseño. Y hoy voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré, mi historia con tu cuerpo que tu mente plasmaré. Y hoy voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré, mi historia con tu cuerpo que tu mente plasmaré. Yo me le acerqué y fijo la miré, ofrecí un trago y al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada. Ella me dijo que rank y que nada pasaba. Yo me le acerqué y fijo la miré y entre par de copas y una nota loca. Ella me dijo que rank y que nada pasaba. Pues un segundo, yo me engañaré de tu mundo. Te enseñaré el camino, voy a cambiar tu diseño. Hey.